¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Capel Mil Profesiones. El día de hoy voy a hacer un trabajo aquí para que vean cómo se puede hacer un trabajo con muy poca herramienta. Esta camioneta viene de otro estado donde hay mucha nieve y por eso llegan ya muy picadas, muy oxidadas. Pero quiero decirle que la pasta también se puede agregar donde está oxidado. Pero primero hay que limpiar perfectamente y luego aplicamos la pasta. Yo por mí, por ejemplo, aquí yo puedo poner un parche así. Porque está todo oxidado aquí. Pero voy a limpiar, ahorita voy a arrimar la cámara perfectamente y voy a limpiar y voy a quitar el óxido. Les digo que cuando apliquen pasta sobre óxido, nomás que esté limpio completamente y el trabajo le va a quedar igual. Quiero decirle que yo tengo camionetas viejas, muy muy viejas, que tiene del setenta y tantos. Y trae pasta donde estaba oxidado y estaba agujerado. Pero cuando aplicas perfectamente la pasta, ahí se queda y no se va a caer. Como le digo, que esté libre de pintura y libre de óxido. Si en caso de que la pongas sobre la pintura, pues nada más hay que pulir, opacarla para no poner la pasta sobre el brillo. Bueno, ahorita voy a lijar aquí y van a ver cómo está la pieza corroída, agujerada. Y ahí mismo voy a aplicar la pasta. Voy a pulir primero. Voy a pulir primero. Ok, ya lije. Ahora voy a dar una limpiada con arena. Voy para allá. Ahorita les voy a mostrar exactamente donde está el agujero. Ok, voy a limpiar un poco primero con arena. Ahorita les voy a limpiar. vamos a arrimar la cámara para que vea exactamente aquí aquí hay un agujero pero aquí ya está libre de óxido y voy a poner la pasta mire como está agujerado sobre esto ya está limpio voy a agregar la pasta quiero decirle algo esta pasta cuando usted haga la pasta o el bondo como le quiera llamar procure que quede uniforme el color mire que quede perfectamente uniforme porque si no está uniforme si no está color uniforme no le va a secar parejo ok voy a agregar aquí la pasta de esta manera estoy tratando como le comentaba este trabajo es para gente que no tiene herramienta esa es la situación si usted aplica la pasta correctamente una parte que no hay nada de pintura nunca se le va a caer o sea va a tardar muchos años para que se le caiga esa es la situación mire esa es la cosa ok ahí ya está empastado ahora quiero mostrarle otra parte acá de este lado quiero mostrarle que esta parte estaba exactamente igual estaba todo hasta acá saque el golpe pero también tenía ese problema samblasee la parte y aquí está ya mire aquí está perfectamente ya la pieza como repito si usted no tiene tanta herramienta procure que la parte que está oxidada quede libre libre de óxido y de pintura y de pintura y aplique la pasta y eso lo va a durar muchos años como le digo yo pongo un poco en el parche pero como ha habido gente que me habla y me pregunta como hacer ese tipo de trabajos ese tipo de trabajo es así es muy sencillo aplique bien la pasta y nunca se va a caer que esté libre de óxido y de pintura y adelante ese es el trabajo por ejemplo aquí estaba muy feo saque el golpe había unas picaduras y ya arregle toda la parte y así queda no hay problema de nada como repito estas camionetas aunque es una camioneta nueva viene de donde hay mucha nieve y la nieve normalmente la quitan con sal entonces esas camionetas se pican por la sal esa es la situación y ese trabajo en realidad es muy sencillo de hacerse es para la gente que no tiene herramienta también en otras partes del mundo existen cosas que están muy picadas y la gente no tiene herramienta puede hacer el mismo trabajo y no se le va a caer la pasta esa es la situación para la gente que me preguntaba como le hacía porque no tiene herramienta pues esa es la manera de hacer algo muy sencillo mis amigos bueno pues ese es un video más este denle like compártalo y si tiene alguna alguna duda algún comentario con toda confianza hábleme porque mucha gente tiene mi teléfono para que vean que no es tan complicado esto es muy sencillo yo soy Pepe en mis profesiones y gracias por ver mis videos y hasta pronto